Después de estar pasando por una muy mala racha, por ser conocido por ser mecha corta, al actor Eduardo Yáñez de plano le sigue lloviendo sobremojado. Recientemente le acaban de decir al actor que en Televisa ya no quieren saber nada de él. Esto debido a la mala fama que se ha ganado por estar siempre en contra de la prensa. Hace unos días en un restaurante pudimos ver a Eduardo Yáñez, platicando con el productor Nicandro Díaz. Supuestamente él le confirmó que debido a su actitud, ni él ni otros productores querían trabajar con él. La cosa es que no solamente entre los reporteros y medios de comunicación, Eduardo ya tiene ganada esa mala imagen, sino que todo el público ya lo tiene quemadísimo. Lo que era un secreto a voces, ahora Nicandro Díaz ya se lo confirmó. El productor le dijo a Eduardo que él lo había sugerido para que participara en una telenovela de Televisa, pero los altos mandos se lo negaron, asegurando que es muy inestable. Nicandro Díaz es muy buen amigo de Eduardo Yáñez, por lo tanto siguió abogando por él. Al final, lo único que logró este productor fue que Televisa lo mandara un ratito a la banca nada más. En pocas palabras, él no fue tal cual expulsado de Televisa. Solamente si el actor da muestras de que en realidad ha cambiado, podría regresar a las telenovelas de esta empresa. Después de platicarle todo lo que estaba sucediendo a sus espaldas, Eduardo Yáñez reconoció que por su muy mal carácter y por sus tratos tan malos constantes a la prensa, sí se ha visto perjudicado. Por lo tanto, le prometió a su amigo que ya se controlaría solamente para ver si en un futuro cercano, Televisa le levanta la falta y lo considera para participar en algún proyecto. Después de que Nicandro le dijera que por ahora no tiene ningún proyecto para él, se sabe que el actor ya está preparando su próxima participación en Telemundo. Pero definitivamente el elenco ya se encuentra muy preocupado para cuando llegue el actor. Ellos saben que el lugar en donde pisa Eduardo Yáñez, siempre se presentarán los aprietos y contratiempos. Si bien en Telemundo hará un papel más chiquito, lo que Eduardo Yáñez realmente quiere es regresar a Televisa. Él sí o sí quiere regresar a Televisa, y más porque ya lo habían considerado, para la nueva versión de Mirada de Mujer. En cuanto él empezó con sus cosas, rapidito fue reemplazado por su colega Alexis Ayala. Este cambio fue de último momento y la empresa trató de justificarlo, diciendo que Eduardo tenía algunos contratiempos de salud. Pero lo cierto es que en esta producción, los compañeros ya empezaban a hablar muy mal de Eduardo. Esto debido a que él se lo ganaba. Por esta razón prefirieron decirle a mi hijito muchas gracias, siempre no, a que siguieran esas dificultades. Es tanta la desesperación que ahora tiene Eduardo Yáñez, por querer llamar la atención de algún ejecutivo de Televisa, que ya le concedió una entrevista a Fabiruchis para la cadena Multimedios, él aseguró e insistió que ya había cambiado. Y que comprendía al 100% que la prensa no son los malos del cuento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.